Hay un nutriente simple pero crítico, sobre todo para controlar la presión arterial, que la mayoría de nosotros no consumimos lo suficiente. Esto es importante si te interesa proteger tu salud cardiovascular porque tienes presión arterial alta o porque tienes antecedentes familiares de hipertensión. ¿De qué nutriente estamos hablando? Estamos hablando del potasio. Por eso en este vídeo te voy a explicar por qué es importante el potasio para la presión arterial, qué otros dos nutrientes también son importantes y están relacionados con el potasio y qué cantidad necesitamos y cómo podemos conseguirlo y ponerlo en práctica. ¿Por qué es importante el potasio? Porque ayuda a regular la presión arterial equilibrando los niveles de sodio. El sodio se ha visto que aumenta la presión arterial y si consigues nivelar estos niveles, que disminuyan y que estén más normales, conseguirás que la presión arterial también se normalice. Es decir, que se ha visto que un potasio bajo está relacionado con una presión arterial alta y un potasio más elevado con una presión arterial más normal y que está más baja. Esto es importante porque ya sabemos que la presión arterial alta está relacionada con problemas en los vasos sanguíneos por el aumento de presión y esto dará problemas en el corazón, en el cerebro o en el riñón, por ejemplo, infartos. También esto se ha confirmado con estudios científicos. En unos estudios se ha dado una dieta baja en potasio a unas personas y se ha comparado con personas que tomaban una dieta normal. Los que tomaban una dieta baja en potasio al cabo de nueve días o diez días tenían una presión arterial más alta. Por otra parte, en estudios en los que se daba una dieta más rica en potasio a un grupo respecto a otro que tenía unos niveles de potasio normal en su dieta, se veía que los que consumían más potasio tenían una presión arterial más reducida. Esto en estudios con miles de personas. ¿Cuánto se reduce la presión arterial aportando potasio en estos estudios? Se han visto unas reducciones entre 5 y 10 milímetros de mercurio de presión arterial. Que esto puede parecer poco, es como si tienes 145 de presión arterial y se reduce a 135 o a 137. Pero se ha visto que estas pequeñas reducciones tienen un efecto significativo de disminución de riesgo cardiovascular. Concretamente, un 22% menos riesgo de enfermedades coronarias, es decir, de anginas de pecho o infartos agudos de miocardio, y un 41% menos de riesgo de accidentes cerebrovasculares, como infartos cerebrales o hemorragias cerebrales. Esto es más significativo, es más importante este efecto, si ya tienes hipertensión arterial de forma constante y sobre todo conforme avanza la edad. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que pequeñas reducciones de la presión arterial, aunque sean reducidas, tienen un efecto significativo de disminución del riesgo de enfermedades graves y que pueden salvar vidas. ¿Qué otros dos nutrientes son importantes junto al potasio? Tenemos el sodio y el magnesio. El sodio, ya lo hemos comentado, que el problema que tiene es que si está elevado retiene líquidos, esto aumentará el volumen de la sangre y el corazón tendrá que hacer más fuerza para bombear esta sangre, aumentará la presión arterial, con las complicaciones que ya hemos comentado. El potasio lo que hace es equilibrar este sodio, lo contrarrestra, porque hace que se elimine más por la orina y disminuirá la retención de líquidos y también la presión arterial. Por otra parte, el magnesio es importante porque está relacionado con unos niveles también de potasio adecuados, porque cuando el magnesio está bajo, hace que sea más difícil que se retenga el potasio en la sangre. Por eso es importante, por una parte, consumir una dieta que sea baja en sodio, pero que sea rica en potasio y en magnesio. ¿Qué cantidad de potasio se recomienda consumir al día y qué precauciones hay que tener en cuenta? En un adulto promedio, si es un hombre, unos 3.400 miligramos de potasio al día y en mujeres, unos 2.600 miligramos de potasio al día. Hay que tener en cuenta si esta mujer está embarazada o está en la lactancia, porque podrían variar estas cantidades. En el caso de que queramos prevenir o tratar una hipertensión arterial que ya esté establecida, aquí las cifras son más altas y se considera que serían unos 3.500 a 5.000 miligramos al día de potasio. ¿Cuándo hay que ir con cuidado? En casos en los que haya una enfermedad renal, en los casos en los que haya una enfermedad del metabolismo del potasio, es decir, que te cueste manejar el potasio dentro de tu cuerpo, o en los casos en los que consumas una medicación que retiene el potasio en el cuerpo, como algún tipo de diuréticos, que se llaman ahorradores de potasio, que pueden dar este problema, y otros medicamentos. En este caso, habrá que restringir porque habrá dificultades para eliminar el potasio a través del riñón por este exceso de acumulación. ¿Qué alimentos son ricos en potasio? Hay gran variedad de estos, que van desde verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, algunos pescados, también algunos derivados lácteos e incluso carnes. Esto es muy interesante porque permite hacer combinaciones entre ellos, según tus gustos, y así poder tener el aporte de potasio necesario. Verduras ricas en potasio tenemos las de hoja verde, como las espinacas, acelgas, la col rizada, el brócoli, también están los calabacines, la remolacha y los champiñones, tubérculos como las patatas con la cáscara. En cuanto a frutas, tenemos las bananas, los plátanos, las naranjas, la guayaba, el mango, el melón, la sandía, el aguacate, el kiwi, las fresas y también algunas frutas secas, como las pasas, los dátiles y los albaricoques secos. En cuanto a las legumbres, las lentejas, los garabanzos, los frijoles, tanto negros como rojos, los guisantes y las habas. Frutos secos, las nueces, almendras, los pistachos y semillas como las de calabaza y de girasol. En cuanto a cereales y granos integrales, la avena, el arroz integral, la quinoa, que es un pseudo cereal, también el amaranto. Los pescados también tenemos algunos, como el salbón, el atún, el bacalao y algunos mariscos como las almejas y los mejillones. En cuanto a lácteos, la leche también, sobre todo se recomienda descremada, pero se puede utilizar leche entera o incluso las leches vegetales fortificadas. También hay alimentos como el tempe o el tofu, que también proporcionan un buen nivel de potasio. ¿Qué pasos prácticos podemos seguir para introducir el potasio en nuestra alimentación y así controlar mejor la presión arterial? Lo que habrá que hacer es planificar un poco, en primer lugar, el priorizar los alimentos que estén frescos y que sean ricos en potasio. Esto a ser posible en cada comida. Son los alimentos que hemos comentado antes, tanto las frutas como las verduras, los plátanos, las espinacas, los aguacates y el resto que hemos comentado, también las legumbres, como las lentejas, garbanzos, los frijoles, que se pueden introducir en sopas, ensaladas y también en guarniciones. En el caso de que quieras consumir pescado, pues optar por el atún y el salmón, porque son buenas fuentes de potasio, pero también de proteínas. En segundo lugar, el reducir el consumo de sal, sobre todo de alimentos que están procesados, sobre todo ultraprocesados, que ya hemos comentado que muchos alimentos que se utilizan precocinados o que se han procesado mucho para aumentar su sabor y conservarse mejor, llevan sal añadida. Hay que controlar esto porque ya hemos dicho que el sodio aumentaba la presión arterial. En tercer lugar, asegurarte de introducir el suficiente magnesio en tu dieta, que hemos dicho que era también importante en combinación con el potasio. Por suerte, hay alimentos que llevan magnesio que son los mismos o muy parecidos a los que llevan potasio, tanto frutos secos, semillas, legrumbres y también frutas y verduras. En cuarto lugar, has de complementar estos cambios con el ejercicio regular y el aprender a manejar el estrés, porque también influyen en los niveles de presión arterial y en la salud en general. Y en quinto lugar, tener en cuenta tus necesidades individuales. Es decir, hay que ver qué edad tienes, cuál es tu actividad habitual, si tienes enfermedades, si estás tomando medicaciones, porque esto habrá que valorarlo. Cuantos más problemas de salud tengas, más importante es que consultes con el médico, la enfermera o con el nutricionista para que adapten esta dieta a tus necesidades individuales. Porque ya hemos dicho que puede haber situaciones como, por ejemplo, enfermedades renales, algún tipo de medicación o algún tipo de enfermedad que haga que tengas que controlar los niveles de potasio de una forma más estricta. También para que valoren si en tu caso es necesario tomar algún tipo de suplemento de potasio o incluso en combinación con magnesio. Muchas veces se utilizan medicaciones para controlar la presión arterial alta, pero también es importante que previamente, incluso tomando la medicación, se utilicen medios naturales como la dieta, la alimentación, la actividad física y otros para controlar esta presión arterial y a partir de aquí tomar decisiones. Por eso, en este otro vídeo te explico cuáles son estas estrategias naturales sin medicamentos que se pueden utilizar para controlar la presión arterial y que son un paso previo muy importante. Haz clic aquí para ver la información. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en este vídeo.